La verdad que sí, si bien ha sido una organización compleja por la cantidad de gente que viene a hablar y demás, desde la Fiscalía General y toda la gente que ha participado en la organización, en el auspicio del Colegio de Magistrados y en especial la presencia de la señora Ministra de Gobierno, la arquitecta Álvarez Rodríguez, hacen que le den a esta jornada un marco especial para que puedan ser tratadas temáticas de políticas públicas importantes como son el tema de la violencia de género, el tema de los delitos contra la integridad sexual y el delito de trata y los delitos conexos a la trata. Esta problemática no ha sido solamente una problemática que ha partido del gobierno provincial, sino que ha tenido en cabeza de la Procuradora, la doctora María del Carmen Falvo, un compromiso especial, sobre todo en lo que respecta a los delitos conexos a la trata, que desde su gestión hasta el momento ha logrado cerrar un sinnúmero de locales esparcidos por toda la provincia que bajo el nombre de whiskerías y lugares de esparcimiento se escondía lo que es un verdadero flagelo para la sociedad de estos tiempos. En Pergamino se ha trabajado muchísimo, antes de ser fiscal general, la temática esta la tenía yo y estaba a cargo de la fiscalía mía, luego estuvo la autora Polis trabajando un tiempo y en este momento lo está haciendo un otro más torcho. Podemos decir con gran satisfacción que todos los casos de trata de personas que han sido procesados en Pergamino después de la sanción de la ley de trata que se produjo en el año 2008, hemos logrado en todos los casos tener sentencias con penas muy elevadas dictadas por el Tribunal Criminal de Rosario. Aclaro esto porque si bien nosotros actuamos en un primer momento en el delito de trata, el delito de trata es de competencia federal o de la justicia federal. Entonces quiero dejar perfectamente aclarado esto. Si Pergamino hace las primeras actuaciones de la investigación y el encargado de dictar sentencia es el Tribunal de Rosario que es el que tiene competencia en esta materia. La Fiscalía General recibe constantemente datos de gente que pertenece a distintas ONG, a distintos foros como el Foro Infancia Robada que colabora constantemente con el suministro de datos para que uno pueda luego hacer las investigaciones. En el caso de las investigaciones concretamente las hacemos siempre con la... que en el grupo de la División Trata de la Policía Federal y veníamos trabajando hasta ahora con el grupo de rescate de víctimas del Ministerio de Justicia de la Nación que está coordinado por la licenciada Zaidagati y a partir de hace un tiempo atrás también trabajamos con el equipo de provincia luego que el doctor Casal armara todos estos equipos de asistencia y rescate de las víctimas también, que es un equipo más nuevo. ¿Es importante trabajar con la juventud en este tema para que tome conciencia? Mire, yo creo que es clave trabajar para la juventud y de hecho hoy por la tarde se va a hacer una actividad paralela con grupos de estudiantes de la escuela número 2 que es justamente para concientizar a la gente más joven que todo lo que tiene que ver con esta temática no se trata de una diversión ni nada por el estilo, sino que atrás de esto hay historias trágicas, hay gente que es abusada en todo sentido y aprovechada por la condición de vulnerabilidad en que se encuentran, tanto hablando de la trata, de los dos tipos de trata que hay que son la trata laboral como la trata sexual. Hay una constante en todos los casos y que es el aprovechamiento de la vulnerabilidad en que se encuentran estas personas para poder ser sometidas después a un estado de explotación. Además de mujeres, niños y hombres también. Por supuesto, hay mujeres, niños, adolescentes que como le decía antes son abusados y aprovechados en su condición. Es decir, hay muchos mitos respecto al delito de trata. La gente piensa que si viene uno de los delitos más rentables, esto lo habrán escuchado otras veces, de que luego del narcotráfico y del tráfico de armas en el mundo es el delito que más dinero deja. Es un negocio, entre comillas, que no siempre requiere de grandes inversiones. Es decir, eso es un mito que la gente tiene por ahí. Es decir, muchas veces con un local disfrazado de whiskería o con eso que uno ve con la luz roja a lo largo de todas las rutas y que se veía hasta hace unos años en la provincia de Buenos Aires y que gracias al accionar de la fiscalía y como reitero, el accionar de la procuradora en especial que se puso al hombro este tema y actuó en consecuencia, se encuentran, tras esos lugares se encuentran de apariencia de diversión y si se quiere inocentes en un punto, se encuentran historias tremendamente trágicas de gente explotada y humillada y reducida a condiciones prácticamente de servidumbre.